Oigan, vamos con este chisme de que Carlos Rivera trató mal a sus fans. A ver, esto que está pasando en este momento, que se está diciendo en todos los medios, en Milenio, en El Universal, de que Carlos Rivera se portó mal con sus fanaticada de Tampico, aquí ya se les había contado. A ver, yo a Carlos Rivera lo conocí cuando, uff, cuando ganó la tercera generación de la Academia y no saben qué tipo tan sencillo, tan agradable. En aquel momento, en la primera etapa, cuando apenas iba a sacar primero su primer disco y todo, no sé, lo habré entrevistado unas tres, cuatro veces. Luego, me acuerdo que me lo topé en una final de la Academia en la fiesta. Allá andaba él y ahí andaba yo y hasta me tomé mi fotito ahí. Los dos bien chamacos. Y luego, después de eso, me acuerdo que cuando se fue a hacer El Rey León a España, también lo entrevisté en uno de sus regresos a México, también lo entrevisté. Y todavía en ese momento era muy buena onda. Pero se sabe, se sabe que de varios años a la fecha ya es inaccesible para todos. Carlos, ya no es accesible con la prensa, cambió de su grupo de amigos, ya no se lleva con los mismos. Por ejemplo, tú ves a Yuridia en sus redes sociales y es súper amiga de las mismas personas desde hace mil quinientos años. Pero Carlos no. Carlos sí cambió de núcleo de amigos. Carlos sí cambió su forma de ser. Y hasta lo ves, por ejemplo, que en los conciertos nunca se ven esos amigos que tenía antes, nunca se ven en las primeras filas. Cosa que con Yuridia sí. Con Yuridia siempre, amigos de ella y de Matías siempre salen en las primeras filas. O sea, como que Carlos sí fue un giro absoluto de vida y sí se volvió muy mamuco. Porque hace como cinco años, por ejemplo, vino aquí a la ciudad y una de mis mejores amigas le dijeron Ay, mira, te vamos a meter a convivencia porque ella ama a Carlos Rivera. Te vamos a meter a convivencia con Carlos. Y ella me acuerdo que salió súper decepcionada porque algo llevaba para que le firmara y no dejaron que la firmara. O sea, ¿cuánto te puede llevar una firma? Menos de un minuto. O sea, segundos. Segundos te va a llevar eso. Y tampoco era muy grande la gente que habían dejado entrar a Camerino. Esa gente la habían dejado entrar los empresarios más que nada. Y Carlos viendo que había esta como puerta cerrada de alguna manera a no firmar nada y todo esto. Carlos no hizo absolutamente nada. O sea, solo miló. Solo como el chinito se quedó milando. Entonces, desde ahí, pues uno se da cuenta que Carlos ya no es, ya no es el mismo. Muchos chicos, ya no es el mismo. Y pues ahora la nota viene de sus fans. Eso hay que decirlo. Son sus fans quienes finalmente han estado señalándolo. Yo sé que habrá algunas fans que se ciegan así, que cierran los ojos, se tapan con todo lo que tienen a la vista y dicen, no es cierto. No es cierto. Carlos es sencillo. Carlos es maravilloso. Y así se ciegan las riveristas. Bueno, cada quien. En este caso, las fans de Tampico lo están señalando. Dice alguien, si no lo hubiera vivido, no lo creo. Ok, sus fans están muy molestas. Y ahí les voy a decir, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Dice, decepcionadas y molestas se manifestaron algunas fans de Carlos Rivera, ya que aseguran que a su llegada de Tampico recibieron malos tratos por parte del equipo del artista. Y es que el problema es que él se porta mamuco, lo ve, ve cómo son sus achichincles y por eso, pues, da más coraje. Él estuvo en Tampico este lunes 18 de abril para reponer el concierto que había cancelado el jueves 6 de abril en un centro de espectáculos al sur de la ciudad. Y bueno, dice, me hubiera encantado que alguien grabara el momento tan incómodo que vivimos todos los que estábamos presentes y agresión física por parte de su equipo hacia mi persona, dijo una usuaria que se llama Nayeli Saldierna. La molestia se dio porque el equipo de originario de Tlaxcala se negó a que el grupo de más de 10 personas que lo esperaban se tomaran una foto. El equipo de nuestro adorado Carlos Rivera, déspota y groseros, les quitó el celular a todos los que queríamos foto con él. Si no había foto, dice. La usuaria narra que ella se escondía, él se escondió el celular para tratar de captar una imagen con Carlos. Como fui la única que no le entregué, lo tenía listo para una selfie. Enseguida que nos tomaron la foto, lo levanté para tomármela con él. Dos de sus tipos me jalonearon, trataron de arrebatármelo y uno de ellos me lastimó en un codo, con su codo en el ojo. Todavía quise alcanzarlo y me agarraron por atrás para impedir que lo alcanzara. Por supuesto que los presentes se dieron cuenta. Se subió súper rápido a la camioneta y hasta que iba de camino a casa vi que traía las muñecas todas rojas y el ojo que me lastimaron y en el momento ni lo sentí por la euforia. Los seguidores aseguraron que la mayor sorpresa fue que el exacadémico no haya intervenido para impedir esos malos tratos. Es que les digo, Carlos ve todo. O sea, Carlos se queda nomás milando a los demás, cómo los maltratan, cómo les niegan todo. Y él oye y se hace lentejo. Literal. Bueno, los seguidores aseguraron que la mayor sorpresa fue que el exacadémico no haya intervenido. Pésimo, Carlos Rivera, no es posible que permitas este maltrato a tus fans que te esperábamos con tanto entusiasmo. Fíjense, aquí lo grave es que esto fue, o sea, ahora sí que con todo respeto y no respeto para Carlos Rivera, me parece que esto no se puede pasar por alto. Si tú estás viendo que a tu fanática le están pegando, la están jaloneando en frente de ti, no pasa nada, o sea, no te va a pasar nada, Carlos, si pones un alto a tu gente y les dices, oye, estas no son las formas. Muchas veces hemos visto cómo estos famosos ponen un poco el orden, ¿no? Yo he visto a Gloria Trevi sobre todo poner orden en muchas ocasiones de, a ver, espérense, no puede pasar esto, o sea, no puedes maltratar, no puedes llegar a los golpes. Esta persona no le está queriendo hacer daño. Esta persona lo único que quería era una selfie con él. Eso fue lo único que quería. Lo que quería. Y entonces por pedir una selfie con un cantante, o sea, porque además, pues es un ser humano como todos, no es algo extraordinario. Ah, sí, canta muy bonito. Qué padre, qué buen show tiene. Pero pues hasta ahí, entonces no puedes tratar a la gente como si no le puedes tocar, no le puedes pedir una foto, ¿no? O sea, me parece totalmente incorrecto lo que sucedió, el que él viera que a su fan le estaban pegando, que, pero les digo, siempre hace lo mismo. Es una práctica común de Carlos Rivera. Y Carlos Rivera hace muchos años dejó de ser ese chavo sencillo que se vende, porque todavía es la personalidad que vende. Él vende esta personalidad ante los medios. Él, a través de sus canciones, se vende como un tipo sencillo, etcétera. Pero hace mucho que dejó de serlo. Vamos a decir las cosas claras. Carlos Rivera ya no es este chavo sencillo. Este, canta padrísimo. Sí, a mí me fascina. Lo he ido a ver muchas veces. He pagado mis boletos para ir a verlo porque me gusta cómo canta. Pero esto no se debe hacer así. O sea, estas ya son palabras mayores, ¿no? A ver, aquí dice la gente. Dice, pero ya tiene esposa, ya las mujeres no le interesan más. Dice que Carlos no pone orden con sus seguridades porque son órdenes directas de él. Dice Elizabeth. Tienes toda la razón, Elizabeth. Como Belinda hace poco con el fan que se le subió. Exacto. Belinda supo manejar el momento de crisis. Supo manejar esta euforia del chico. El chico estaba eufórico, estaba histérico. Y ella lo logra calmar, ¿no? Porque al final de cuentas lo único que era era un amor desbordado. Esos son las fanáticas que tienen estos arranques cuando ven al famoso. Pues es amor desbordado. Es fanatismo, sí. Pero es esta locura de por fin los estoy viendo, ¿no? Por fin a este cantante que admiro tanto, que marca mi vida musical. Y que es el soundtrack de mi vida o como lo quieran ver. Lo tengo frente a mí. Entonces hay que entender esta parte, ¿no? Dice que Carlos sigue siendo sencillo. ¿En dónde, Kewi? En otro mundo, en un mundo paralelo. Porque en este no. Dice, ay, a mí no me gusta la música. Da sueño. Nunca le han interesado las mujeres. Carlos Rivera debería de aprender de Yuridia y Gloria Trevi. Y humildad es lo que le falta. Dice Marilu Guevara. ¿Qué más? A ver. Dicen acá. ¿Por qué tanta gente se queja de un artista? ¿Por qué fregados tienen que andar corriendo detrás de ellos? Carlos, ya se cree Luis Miguel, no puede ser, yo lo tenía la ilusión de ir a verlo aquí en Chicago. Pues bueno, pues ve a verlo, igual y ese día lo agarras de buenas. Pero hay muchas anécdotas de Carlos, ¿eh? Hay muchas anécdotas de Carlos. El otro día, a ver, no sé si anda por aquí, Berna, que luego me pasa info. Berna, si andas por aquí. ¿Qué es lo que me contaste de Carlos Rivera? Luego la cabeza no me da y se me cruzan los cables. Me acuerdo que me contaste algo de que era insoportable, pero a ver si me puedes contar la anécdota por inbox. A mí no me gusta su voz, muy ahogada, guapo pues. Hay gente en el aeropuerto que no son periodistas ni paparaxi, pero no tienen nada que ver, ni viajan solo, estaban ahí para que se encuentren un artista. Ah, sí, obviamente, pues hay mucha gente que está siempre tratando de tomarse fotos con artistas, pero pues yo creo que hay formas, hay maneras, no codazos en el ojo. Esas no son las maneras correctas. Y si tú estás enfrente y lo estás viendo y no haces nada, pues entonces estás aprobando que tu gente se porte así. Y si tú estás enfrente y lo estás viendo.